NOS ENCANTA SACAR FOTOS CON EL MOVIL, HACER VÍDEOS, PERO DESPUÉS RESULTA QUE SON INFUMABLES PORQUE ESTAN TODOS MOVIDOS, INCLUSO NOS LLEGAMOS A MAREAR. ASÍ QUE TE VAMOS A HABLAR DE GIMBALS ESTABILIZADORES QUE FACILITAN NUESTRA VÍA Y LOS USAMOS MUCHÍSIMO PARA HACER LOS VÍDEOS EN TECHNO NAUTA. ASÍ QUE VAMOS A BUSCAR UN POCO DE ESTABILIDAD A CONTINUACIÓN. ¡COMENZAMOS! Hola Tecnonautas, te lo creas o no, muchos de nuestros vídeos los grabamos directamente con el móvil. ¿Y cómo hacemos? Te preguntarás. Bueno, una de las claves, porque son varias, es tener una muy buena estabilización para poder movernos con total tranquilidad y darle un efecto bastante profesional al producto final, además de muchísima facilidad, porque ¿quién no tiene un teléfono en las manos? Bueno, empezamos con todo. Tiramos la casa por la ventana porque empezamos con la marca más fuerte de todas. Estamos hablando del DJI Osmo Mobile, sí, los mismos que hacen los drones, también son unos cracks haciendo estabilizadores. Comenzamos hablando de este, tenemos la versión blanca. ¿Y qué te parece, Ana? Bueno, también decir que está en color negro, pero a nosotros nos enviaron este. La verdad es que tiene muy buenas sensaciones en mano, además los materiales se notan de calidad. En esta ocasión es aleación de magnesio. Y Martín decía, se pensaba que como es el más robusto, el más gordito aquí en la empuñadura, decía que era el más compacto, pero no, hay otro más pequeño. Estos dos yo creo que ocupan menos. Uy, 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 que se enciende, ya lo tenés ahí listo para grabar, Ana. Ya veis que el smartphone se aguanta perfectamente. Y una cosa buena de este gimbal es esta base que, aunque no os lo creáis, nosotros la utilizamos mucho. Pero esto trae malas noticias también porque esta base hay que comprarla aparte. Y además es el único gimbal de todos que no trae en la parte inferior rosca para trípode. Para poder encajarlo, por ejemplo, con uno de los Jollipods que están tan de moda, ¿no? Entonces lo ponemos aquí. Este te da la posibilidad de ponerlo en todo tipo de trípodes, en este tipo de artefactos, que van muy bien. Y ahora vamos a hablar del sistema de carga porque tiene miga y es que es también bastante raro. Principalmente porque empezamos a ver uno de los problemas de las grandes marcas, tal como pasa con Apple, que les encanta tener todos esos sistemas propietarios, ¿no? Esos accesorios que se los tenés que comprar a esa marca. En este caso, por ejemplo, vimos lo de la base. Y vamos a ver también el sistema de carga, que yo me sorprendí muchísimo porque para poder cargarlo viene con un cable USB y tiene acá un enchufe como si fuese un jack de auriculares. Y ese es el lugar donde vamos a tener que cargarlo. Y es que además este gimbal viene únicamente con una sola batería que nos da 4 horas y media de autonomía. No es el que más autonomía tiene. La recomendación en este caso es que sí o sí te compres una batería extra porque si no te vas a quedar un poco corto. Bueno, por lo menos nosotros filmando y todo eso necesitamos más. O el sistema de carga masivo que tiene también si lo vas a usar de forma un poco más profesional porque siempre es hiper útil tener una batería ahí de repuesto bien cartadita para cuando se nos acabe. Te lo digo por conocimiento de causa. Y como estás viendo hemos puesto aquí el Note 8 que no es uno de los terminales más pequeños precisamente, pero va justito con este terminal, o sea que un poco más de peso y ya no aguantaba. Otro factor clave para poder trabajar con este tipo de dispositivos que cada vez los móviles son más grandes y tienen que soportar ese peso. El Note ya ves que va demasiado justo y por ejemplo si le queremos agregar algún accesorio a nuestra cámara para poder dar por ejemplo un mejor encuadre o un gran angular, es un peso extra y que lo tendremos que considerar. En el caso del DJI no es el que más peso aguanta, ni mucho menos, pero al menos yo hasta ahora me la estoy ingeniando para poder aguantar. De todas formas le podemos agregar aquí de forma manual un poquito más de peso y además tiene un sistema ANA que no sé si conocías, que aquí en la parte tiene como unas tuerquitas, ahí los tiré un poquito más y cuanto más lo alejamos más contrapeso termina siendo. Capaz que ahora aguanta un poco mejor. Martín, ¿qué hacemos competencia de Gimbals aquí? ¡Lucha Gimbals! No, 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 cuidado, cuidado, que si no los estropeamos y ya verás. Además de ajustar el móvil o el terminal con esta cruz que tenemos aquí automáticamente, también lo podemos hacer de forma manual. Y también si lo que queremos hacer son vídeos en vertical, en este caso no lo soporta así de forma automática lo que tenemos que hacer es poner el sistema ahí, así que podemos grabarnos, Ana, como si estuviésemos, por ejemplo, haciendo un vídeo en directo a través de Instagram y sin problemas de pulso. Y las cosas buenas de este Gimbals son más que nada cuando lo utilizás, se siente esa sensación de calidad, es realmente espectacular. Y también es espectacular más que nada por su funcionamiento con la aplicación que trae, que es el mejor de todos, es una verdadera pasada, da muchísimas funciones como para hacer timelapse, slow motions, integrando todas las funcionalidades de la cámara, incluso en Android, porque por lo general este tipo de dispositivos están hechos para lo que son los dispositivos de Apple, en este funcionan realmente perfecto, hasta tanto es así, Ana, que lo podemos utilizar con otras aplicaciones profesionales de grabación, como es el caso de Filmic Pro. Para terminar, Martín, ahora viene el palo, y es que este Gimbal es el más caro de todos los que tenemos sobre la mesa, cuesta normalmente 339 euros, pero ahora por el Black Friday los de DJI se han puesto un poco las pilas y lo han rebajado 100 euros, o sea que está a 239. Si te lo vas a tomar de forma profesional, creo que este es el mejor, pero claro, ahora tenemos que hablar de los otros y también son demasiado interesantes. Si, y un Smooth Q, los que están en el tema lo van a conocer, esto es todo plástico, ¿no? Plástico completamente y se siente muy distinto en la mano la calidad de uno y la calidad de otro, incluso el peso con la base puesta y todo, yo diría que pesa menos el Osmo que este de aquí. Bueno, pero es porque tenés el móvil, Ana. Está puesto el móvil, madre mía. Es bastante completo e incluso tiene algunas cositas mejor que el Osmo Mobile, por ejemplo, que viene con la rosca de trípode en la parte inferior para poder encajarlo con distintos dispositivos, algo que no dije del Osmo Mobile es que sí trae una rosca en el costado para ponerle trípodes y demás, pero que es propietario y también hay que tenerlo en cuenta. Ahora que estoy con este, el Ziyun este, lo que echo en falta es el gatillo de la parte posterior del Osmo, que este gatillo es muy útil porque te vuelve a la posición inicial y va muy bien en algunos casos y ahora lo estaba echando de menos. Como ves, soporta bastante peso, no se vence cuando lo estamos utilizando y es una de las cosas positivas. Otra de ellas es que este tiene un grado de giro un poco limitado, mientras que el Ziyun gira en 360 grados sin parar. Lo podemos hacer girar por todo el tiempo, que no va a frenar en ningún momento. Antes he dicho que el Osmo era uno de los únicos que tenía el ajuste manual, moviéndolo así o así. Este también lo tiene, o sea que punto positivo por ese lado. Uno de los grandes problemas de este gimbal es que se nos ha desconectado solo, o sea, estás trabajando y se apaga el sistema. No sé qué es, puede ser un defecto de la unidad, pero en este caso es lo que nos pasó. Otra cosa que hay que decir, Ana, es que viene con batería integrada, es el único que es así y que tiene una autonomía de hasta 12 horas. Realmente está muy bien por ese lado, pero claro, si se te apaga, o por ejemplo, si te habías olvidado de cargarlo y estás utilizando, vas a tener que ponerlo a cargar o enchufarle directamente un powerbank en el costado para mantenerlo activo. Tampoco nos ha gustado de este gimbal la aplicación que pide demasiados permisos y es así un poco engorrosa. Es china, así que vamos a ver cosas bastante limitadas. Hay muchas opciones, pero creo que está todo más orientado a lo que sería el iPhone. En este sentido, funciona bien, correctamente. Funciona, por ejemplo, el enfoque del smartphone, que es algo que a veces falla con... ¿Ves lo que te digo? A veces se apaga. Si habéis conectado todo y no he hecho nada, ahí vuelve, ahí vuelve. Puede ser por el peso también, pero en este sentido funciona correctamente, pero no le pidas mucho más. Finalmente, este gimbal está de precio entre 90 y 160 euros, o sea, una clara diferencia de precio con el Osmo. Increíbles precios que ahora está justamente el Black Friday, así que te dejamos los links aquí para que lo puedas comprar. Y ahora pasamos al más nuevito del arsenal, estamos hablando del SPG de Feishutech, que tiene una buena pinta, es muy parecido al otro que yo uso frecuentemente. Es flaquito, es como metálico, goma aquí en la parte de abajo. ¿Y cómo lo ves, Ana? Es compacto, lo veo muy bien, pesa muy poquito y además se nota de calidad. A ver, entre este de aquí, el que os hemos hablado antes, que era de plástico, se ve de más calidad en mano este. Pero bueno, acá lo que vamos a ver, Ana, también es que viene con batería extraíble. Este tiene el mismo sistema de baterías que el Woplay que estamos utilizando hace tiempo. Pedazo de batería gigante. Este viene con una autonomía de 8 horas, si no recuerdo mal. Viene solamente con una sola batería, quizás es el punto más débil. Soporta también mucho peso, yo creo que el que más. Y también se puede decir que se puede acomodar tanto para ponerlo en horizontal normalmente como en vertical, ya que tenemos acá algunos tipos de tuerca para poder ir acomodándolo y que, en este caso, estaría como vertical, pero si lo ponemos más largo porque necesitamos más peso, ya vemos que choca. Otra de las cosas interesantes de este gimbal es que también gira en 360 grados y aquí detrás tenemos un botoncito que hace que, como el gatillo del osmo, hace que vuelvas a la posición inicial. Ana, también tiene el sistema de ajuste así que lo tenemos que hacer manualmente. A mí no me convence esto, me da un poco de cosa. Yo creo que es el más ligero de todos. Tiene un sistema como progresivo de giro. Los otros son más nerviosos, quizás. Este es como que comienza livianito y después acelera, ¿ves? Y la aplicación es una de las más básicas que hay. A nosotros, por ejemplo, con el Note 8 o el S7 no nos funciona el enfoque. Recordemos que estos sistemas funcionan por Bluetooth. El gimbal se conecta al smartphone y tenemos que gestionar, digamos, todas las funcionalidades de la cámara del móvil directamente desde la aplicación del gimbal. Y por eso digo que siempre es mejor el de DJI porque es el más robusto de todos y el más compatible. Además, este Face Shoot Edge viene con estas dos gomitas que, en principio, pensarías que no sirven para nada o que hay que tirarlas. Ojo, no lo hagas porque son un adaptador para ponerlo con cámaras de acción tipo GoPro. Por último, este gimbal está alrededor de los 100 euros. También te vamos a dejar el link de compra en la descripción. Porque está también de oferta, ¿eh? Estamos hablando de que está desde los 103 hasta los 140 aproximadamente. Y aquí quería enseñar también las funditas con las que viene cada uno de ellos. Este último que hemos hablado viene con esta básica. Es tipo así de neopreno. Aquí tenemos una que es mucho más robusta, protegerá mejor al gimbal, pero también va a ocupar muchísimo más espacio en nuestro bolso. Y la que también más me gusta es la de DJI. Muy básica, muy estética, muy bonita. Y además podemos poner alguna que otra cosita más. Sí, esta es la que llevamos siempre de viaje. Ponemos el gimbal aquí adentro y todas las cosas por aquí. Y nos va muy bien. En definitiva, si no es por una cuestión de peso puntual, que se puede arreglar de todas formas haciendo algún apaño en el costadito, yo lo que recomiendo es el de DJI, sin lugar a dudas. Pero también entiendo que si no lo vas a utilizar de forma muy profesional, o simplemente estás comenzando, sin dudas, cómprate cualquiera de estos dos que están muy bien. O quizás también el UoPlay, en este caso está el UoPlay 2. Sí, ya es más viejito este que tenemos nosotros. Ya ha salido la siguiente versión, pero también creo que funciona bien. No la hemos probado, pero bien. Nos pueden dejar aquí debajo en los comentarios para también dar sus opiniones. Nosotros dimos las nuestras. Martín, antes de irnos, no olvidaros que el sábado hay sorteo del iPhone X, que además os lo vamos avisando porque en las primeras horas tenemos doble puntuación. Suscribiéndose y activando campanita para enterarte cuando se haga el sorteo, vas a tener también muchísimas más posibilidades. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.